Lo peor ya pasó, bueno, ¿qué diagnóstico hacen de lo que dijo el Presidente? Un poquito más cerca, más cerca de la valla, más cerca. Lo peor ya pasó, lo peor ya pasó. Me parece que el discurso del Presidente es un discurso que nos hace recordar aquella frase que estamos esperando el segundo semestre, ¿no? Porque el Presidente de vuelta hace invocaciones y hace un futuro maravilloso que solamente él ve y no hace poca referencia a un presente muy angustiante que vive en el conjunto de los argentinos. No hubo referencia a lo que perdieron los jubilados ni cómo van a recompensar a los jubilados y pensionados con la reforma previsional. No hubo ninguna referencia con la situación que viven los trabajadores que están siendo despedidos, inclusive muchos de ellos, despedidos por propia decisión del Presidente en la órbita del Estado. No hubo ninguna referencia a una política que defienda a la industria argentina, a la industria nacional y de cómo se genera empleo a la Argentina. El Presidente habla que se crearon nuevos puestos de trabajo en el 2017. Emite o omite hablar de que esos mismos puestos de trabajo que se crearon en el 2017 apenas alcanzan a compensar por los que se perdieron en el 2016. Pero lo que es más grave es que obvia cualquier referencia a que la población económicamente activa aumentó en estos dos años en casi medio millón de personas. Por lo tanto, aumenta claramente la desocupación. La economía nos generó un puesto de trabajo para compensar a aquellos argentinos que salen en búsqueda de su primer trabajo. Entonces, la sensación que yo me llevo es que un Presidente que habla de una realidad que no es la realidad que viven diaria y cotidianamente los argentinos, que están viviendo en estos días y en estos meses tarifazos, aumento de todos los servicios, aumento de los alimentos, producto de la devaluación y el aumento de los servicios con los mismos salarios del año pasado y con un gobierno que genera un escenario de paritarias con topo del 15% que sabemos que claramente van a llevar nuevamente a una pérdida del poder adquisitivo del salario porque ninguna consultora privada habla de una inflación de menos del 25%. ¿Por qué cree que está tan escindido de la red trabajando? Mirá, hay que leer simplemente los diarios, las consultoras, incluso las más oficialistas. Están hablando de que en febrero va a dar la inflación arriba de lo que dio en enero que dio arriba de lo que venían pronosticando y así nos comeríamos 5 puntos de inflación más o menos en 2 meses. Por otro lado, muy llamativo que no hable del enorme endeudamiento externo, la verdad que habla del Wall Street Journal, todos los diarios extranjeros de cómo se está endeudando, hablan las agencias de calificación de la fragilidad que tiene nuestra economía y el Presidente habla del crecimiento invisible que tendrían que estar disfrutando todos ustedes. Bueno, lo invisible son los jubilados que le bajó la jubilación, lo invisible son los despidos de los que no vino a hablar y no estamos diciendo esto simplemente porque queremos plantear que fue un discurso divorciado de la realidad, como todo el mundo ha visto, como decían todos los que hablaron que yo escuchaba recién. Ese no es el problema, quiere que la agenda del Congreso esté divorciada de la realidad. Nosotros queremos acá venir a hablar de la industria, venir a hablar de los despidos, venir a hablar de todos los desastres económicos que arma un plan económico que siempre ha traído los mismos resultados. Diputado Rossi, ¿qué va a lo que se hace del faltazo de la expresidenta de la Nación? ¿Por qué no estuvo acá? ¿Se puede contar algo? Lo dije hoy en todos los medios, Cristina se fue a Gallegos el fin de semana porque quería pasar en Gallegos el cumpleaños de Néstor, tiene dos nietos allí, se quedó estos días en Gallegos, pero no hay que ver ni hacer ningún análisis, ni ninguna lectura política de eso. No, yo creo que la ausencia más importante de hoy fue la realidad en el discurso del Presidente, eso es lo que faltó. La verdad que él tenía que hablarle a la Nación y habló de un mundo ficticio y de nuevo, como decía Agustín, nos vino a prometer que más adelante está un futuro mejor. Pero el presente nunca habla, del presente nunca ha hablado, ya van tres años y el futuro es hoy, el futuro ya llegó. Porque con respecto al primer discurso, donde prometió un montón de cosas que no ocurrieron, incluso prometió inflación de 20, fue del 40, prometió un enorme crecimiento, y hoy tampoco habló del crecimiento del país, no habló de que el país a gatas, a duras penas, ha recuperado los niveles que tenía cuando él asumió la presidencia. Y en la industria todavía estamos casi cuatro puntos abajo. En la construcción, que él decía récord de tal cosa, de tal otra, es comparado con 2016, que fue un año pésimo. La construcción, la realidad es que todavía está a dos puntos casi dos, 2,2, abajo de como estaba en 2015. No ha traído ninguna solución, todo lo que quiere arreglarlo rompe, y todo lo que prometió no lo cumple. Entonces, la verdad que no decimos esto por politiquería, lo decimos porque quién se va a ocupar de los jubilados a los que le metió la mano en el bolsillo, de los trabajadores. Por eso tanto descontento, por todos lados, que no se puede tapar. José, a pesar de que estuvo alejado del tema económico, da la impresión de que hizo un planteo por primera vez en los tres años que lleva dando discurso aquí en la Cámara, con una agenda parlamentaria. ¿Usted cómo lo vio? Bueno, la agenda parlamentaria que nosotros tenemos es distinta a la que planteó el presidente. De hecho, hay muchas de las cosas que las cuales habló el presidente, que llevan años de proyectos presentados por nuestros compañeros diputados en estos últimos dos años, como el aumento de la licencia por paternidad, que no fueron tratados fundamentalmente porque no encontramos el cuórum de los diputados del oficialismo, porque durante los últimos años no hubo casi sesiones ordinarias, sino solamente sesiones especiales. Pero la agenda que nosotros queremos plantear es la agenda que dijimos anteriormente. Tampoco el presidente habló de algo que la verdad que nos preocupa como parlamentarios y en el respeto del Congreso, que tendría que haber planteado hoy que iba a derogar el decreto de necesidad y urgencia, ese mega decreto. Habida cuenta que los diputados del oficialismo plantearon proyectos de ley para suplantar ese mega decreto. Entonces, para nosotros, claramente me parece que la agenda que tiene el presidente es una agenda distinta a la que nosotros queremos plantear. Y la agenda que nosotros queremos plantear tiene que ver con las necesidades que hoy está teniendo el pueblo argentino. Que hoy venir acá con una serie y no hacer ninguna referencia a la pérdida de puestos de trabajo y a los despidos en la Argentina y a los despidos que impulsa el presidente con producto de una política del Estado, como por ejemplo los trabajadores del INTI, bueno, ciertamente nos parece disociado absolutamente de la realidad. ¡Gracias!